En el tutorial de hoy les enseñaremos cómo hacer unos exclusivos aretes con cuentas. Necesitaremos pinzas redondas, pinzas con filo y pinzas de presión, cuentas y corazones de metal, pintura acrílica blanca y una cadena. Ensarta una cuenta en una tira de metal decorativo. Tuerce con las pinzas de presión formando un lazo. Repite el proceso con las demás cuentas. Toma un corazón y ensártalo en el metal. Haz lo mismo con las demás cuentas. Toma un pedazo de cadena. Esta será la base del arete. Empieza a formar los aretes. Abre un circuito de metal y agrega las cuentas. Pon un corazón al final de la cadena. Ve uniendo más cuentas en diferentes intervalos. Asegura el último aro de la cadena. Haz el otro arete de la misma manera. Agrega un poco de pintura blanca para darle un look invernal. Este romántico accesorio está listo. Estos aretes pueden realzar tu imagen en una fiesta de San Valentín. En nuestro video anterior puedes ver cómo hacer un collar de corazón del mismo estilo. Suscríbete y aprende a hacer más ideas fáciles y decorativas. ¡Gracias! Gracias.